La ropa elegante y favorecedora Para cualquier vestuario, la proporción, el ajuste y la comodidad son clave Elige la ropa adecuada, las telas favorecedoras y accesorios que complementen tu outfit Por encima de todo, usa lo que te hace sentir bien, lo que te haga sentir bien por dentro y por fuera A continuación, te damos unas sugerencias y consejos de moda y estilo para hombres con sobrepeso No uses ropa ajustada, pero tampoco holgada Aquí la aceptación de uno mismo es importante, dado que hay que buscar prendas que se ajusten realmente al cuerpo Si la ropa está muy apretada, solo enfatizará los gorditos que sobresalen Además, el uso de ropa ajustada como los pantalones provocan problemas de salud a nivel circulatorio E incomodidad en el movimiento Sin embargo, tampoco se deben elegir la ropa tan holgada Porque de igual forma pasará todo lo contrario y dan un aspecto descuidado Usar camisetas, polos, suéteres o sacos que se ajusten bien en los hombros Hará que se desvíen las miradas hacia la parte alta de tu cintura Es por eso que hay que optar por prendas que hagan ver tu cuerpo equilibrado Una camiseta de vestir en corte americano es ideal para una complexión robusta O un corte regular para quienes no lo están tanto Elige camisetas con cuello en B en lugar de cuellos redondos Un cuello en B ayuda a alargar la silueta, los cuellos redondos Y por otro lado, pueden exagerar una forma redonda de la cara Busca camisas con cuellos extendidos Cuando compres camisas, busca aquellas con puntos de cuello extendido Para equilibrar una cara y un cuello más amplios Además de que te sentirás más cómodo Olvídate de la ropa hecha de licra o de satín Este tipo de ropa se ajusta mucho al cuerpo y esto no es nada favorable Lo mismo pasa con las telas muy gruesas o con textura Como los suéteres que son de lana y que hacen que el cuerpo luzca más ancho Es mejor el uso de aquellas que no están tan pesadas Pero que ayuden a mantener calor para las temporadas de frío Un hombre gordito a veces suda mucho Así que los tejidos naturales harán que la piel respire Usa pantalones rectos de altura media y sin pliegues Los pantalones rectos pueden ayudar a equilibrar las proporciones de las piernas, la cintura y el estómago Los pantalones que son tan anchos en la parte inferior como en el muslo Son especialmente geniales si tienes una sección media más grande Pero piernas más pequeñas Pantalones de corte botín con un toque sutil en el tobillo también podrían funcionarte Lo mejor es que elijas lo que mejor va con tu estilo Ropa oscura Es necesaria para disimular aquellas partes del cuerpo poco favorables Y que hacen que te veas mucho más delgado Sin embargo Se recomienda no usar tanto ropa de color negro si es un día muy caluroso Es preferible también utilizarte la lisa Ya que de esta manera te hará ver más estilizado Las camisas con mangas largas y rayas verticales La dirección de las líneas da continuidad óptica De tal modo que alargará visualmente tu figura Actualmente las camisas a cuadros están de moda Pero no son nada favorables para este tipo de cuerpo Pues lo hace lucir ancho y le añade peso visual a su apariencia También es ideal elegir mangas largas que desciendran por la línea de la cintura Sin fajarlas De esta manera puede contribuir a estilizarlos Elige colores sólidos neutros En lugar de camisetas de color llamativo y con estampados Las camisetas de colores que tienen estampados Pueden llamar la atención Principalmente sobre tu sección media Y hacerte ver más grande Amigos tilócata Dinos que te parece esta información Y déjanos tu comentario Y no olvides suscribirte al canal Comparte el video con tus amigos Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!